hola familia bienvenidos hoy vamos a preparar unas ricas pechugas de pollo rellenas al horno en salsa de champiñones una receta súper rica la cual podrás preparar para tus fiestas o celebraciones en familia quédense conmigo que comenzamos por acá está la receta asegúrate de tomar captura de pantalla para que la puedas guardar más detalles también se los estoy dejando en la descripción del vídeo por acá tengo tres pechugas de pollo las cuales ya están listas y preparadas para poderlas rellenar vamos a necesitar sal y pimienta esto es al gusto y acá tengo media salchicha con queso la partí por mitad y luego la partí en tres como lo ven acá y solamente la pasé por un sartén para que se sobrara un poquito acá tengo dos tomates cuatro onzas de queso mozzarella media cebolla y un pimiento o chile amarillo cualquier chile de color puede ser chile rojo chile verde no importa lo importante es que sea un chile o pimiento ahora vamos a sazonar estos ingredientes que tengo por acá si vieron le pusimos un poquitito de sal y le vamos a poner también pimienta recuerden que esto si es al gusto le vamos a poner un poquito de paprika lo que agarren con sus dos deditos dos tres deditos consomé de pollo lo mismo lo que agarren con sus tres deditos se lo vamos a poner encima y por acá le voy a agregar aceite quizás una media cucharada de aceite para poder incorporar estos ingredientes de esta manera por acá están las pechugas de pollo las vamos a cortar por la mitad con mucho cuidado vamos a hacer este corte vamos a cortarlas de esta manera sin llegar hasta la parte de atrás vean de esta manera con mucho cuidado las vamos a cortar para que queden como tipo saco un saquito vamos a necesitar y también para asegurarnos que las pechugas queden muy bien cocidas por dentro vamos a hacer unos pequeños cortes de esta manera para asegurarnos de que cuando estén en el horno llegue completamente el calor hasta el centro de las pechugas y se cocinen totalmente esto lo vamos a estar haciendo con las tres pechugas que yo tengo de pollo verdad voy a hacer exactamente el mismo procedimiento para poder seguir con el siguiente paso ahora vamos a sazonar el pollo le voy a agregar un poco de sal también paprika un poco de perejil seco pimienta al gusto un poco también de polvo de cebolla y un poquito de aceite que ya le puse por acá y lo vamos a mezclar de esta manera para que se incorpore bien a la carne de el pollo ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte de afuera del pollo la medida si se dan cuenta es lo que ustedes agarran con sus tres deditos verdad vamos a agregar cada uno de esos ingredientes con esa medida lo que agarren con sus tres dedos esa es la medida para poder sazonar este rico pollo ahora bien ya lo tenemos por acá listo vamos a rellenar vamos a rellenarlo con unas hojas de espinaca que pues no las presenté al principio en los ingredientes pero pues le puse espinacas verdad le voy a poner acá las rodajas de tomate que las he dejado delgadas y le voy a poner el chile o pimiento amarillo también le voy a agregar cebolla por acá le voy a agregar un pedacito de salchicha con queso y también un pedacito de queso mozzarella y ahora la vamos a cerrar de esta manera vamos a hacer lo mismo con el resto de las otras dos pechugas decirles que yo voy a estar amarrando las pechugas con hilo de cocina pero ustedes también fácilmente van a poder utilizar palillos o incluso lo pueden hacer así nada más la cierran de esta manera y la ponen en la bandeja donde van a cocinar las en el horno vean yo estoy acá terminando de amarrar las pechugas de pollo porque quiero que se asegure muy bien el relleno que está por dentro verdad para que no se salga pero igual pueden utilizar palillos también el horno ya lo tengo precalentado a 200 grados centígrados y vamos a hornear estas ricas pechugas rellenas entre 35 y 40 minutos lo único que voy a hacer es agregarle un poquito más de aceite en la parte de arriba y pues nada nos vamos a llevar estas pechugas al horno esta es una receta súper deliciosa que de verdad deben de probarla y yo sé que les va a fascinar mientras las pechugas rellenas están en el horno vamos a preparar la salsa de champiñones por acá tengo 200 gramos de champiñones rebanados ya bien limpiecitos tengo media cebolla pequeña cortada en cuadritos tres cucharadas de mantequilla tres ajos finamente picados una cucharada de harina de trigo una cucharada de consomé de pollo vamos a necesitar pimienta al gusto 473 ml de media crema y dos cucharadas de aceite el de su preferencia también sal acá en un sartén vamos a agregar dos cucharadas de aceite más las tres cucharadas de mantequilla vamos a esperar que se derritan un poco para luego agregar la cebolla que tenemos finamente cortada agregamos también el ajo picado y esto lo vamos a sofreír por alrededor de un minutito y medio nada más para que suelte un poco su sabor pasado ese tiempo ahora le vamos a agregar los champiñones que tenemos por acá y vamos a agregar la cucharada de consomé de pollo todo esto lo estamos cocinando a temperatura media alta ahora le vamos a agregar pimienta al gusto y vamos a cocinar por otro minutito y medio para que los champiñones se suavicen un poquito y se reduzca su volumen vean por acá ya pasaron unos dos minutitos y vean ya se ven un poco más reducidos en tamaño ahora le voy a agregar la cucharada de harina de trigo y también vamos a cocinar muy bien la harina por alrededor de un minuto esto se hace de cocinarla por un minuto para evitar que la salsa nos quede con sabor a harina así es que la vamos a cocinar muy bien ahora después de eso vamos a agregar la media crema y ahora sí vamos a seguir acá moviendo vamos a tener el cuidado de estar en la estufa durante estemos haciendo la salsa de champiñones porque hay que estarla moviendo porque si no la movemos corremos el riesgo que se nos pegue así es que vamos a agregar un poquito de sal rectificamos el sazón con sal y esperamos unos 4 o 5 minutitos hasta que esto se ponga un poco espeso y vean aquí está ya la salsa miren qué rica está bien espesita y sabe delicioso se van a chupar los deditos con esta receta de verdad pruébenla y regresen aquí a ver este vídeo y déjenme en los comentarios qué tal les pareció vean las pechugas rellenas ya las saqué del horno después de 40 minutos y las tengo aquí reposando ya les quité el hilo de cocina como ven y las tengo acá reposando para poderlas cortar cortemos esta rica pechuga rellena amigos miren esta pechuguita ha quedado bien bien jugosa y qué les digo el sabor es completamente delicioso y esta es una receta para poder sorprender especialmente en estos días que se acercan festividades pueden sorprender a sus familiares y a sus amigos con esta rica y sencilla receta miren la pueden cortar de esta manera también en pedazos más pequeñitos ahí pues ya queda opción de ustedes acompañemos estas ricas pechugas rellenas con esta deliciosa salsa de hongos que hemos preparado espero que la receta del día de hoy amigos les haya gustado recuerden que si son nuevos por aquí los invito a suscribirse con todo mi cariño a nuestro canal que se suscriban regalenme un me gusta compartan nuestras recetas con sus familiares y amigos y por favor comentenme qué tal les pareció gracias amigos a todos ustedes que nos acompañan desde un tiempito ya y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales que nos siguen en facebook y en instagram gracias por ver nuestras recetas los espero muy pronto la próxima semana con otra nueva y deliciosa receta nos vemos pronto amigos bendiciones y y y y y y y